Unos segundos, yo corto vídeo y micro, ¿vale? Y ya te dejo a ti ya, Santiago. Yo también. Bien, pues, nada, pues buenas tardes. Bienvenidos al webinar de presentación de resultados del proyecto Evaluación de la infraestructura verde de Madrid hacia una mejora de las políticas municipales para residencia socioecológica que hemos desarrollado en Transitando, la Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible, en este último año y pico con el descuento de la COVID. Y, bueno, lo primero es recordar ese apunte logístico de, por favor, mantener vuestras cámaras y micrófonos apagados para que podamos tener un webinar tranquilo, ¿vale? Y podamos optimizar mejor el tiempo. Bueno, como os he dicho, bienvenidos al seminario. La Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible viene desarrollando este proyecto en aras de promover la resiliencia socioecológica de los entornos urbanos, de las ciudades. Y, bueno, vamos a tener en esta hora y pico, pues, unos, como una media hora de presentación de resultados más específicos del proyecto, después un coloquio con algunos de los responsables municipales de las políticas de infraestructura verde que hemos evaluado y después dejaremos un pequeño tiempo para que podáis comentar y que podamos comentar las preguntas que nos hagáis en el chat. Pero, en primer lugar, queríamos, pues, agradecer a Santiago Saura, concejal delegado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo, que haya tenido a bien acompañarnos en esta presentación, dado que es un proyecto de investigación que hemos desarrollado gracias a que fue elegido en la convocatoria de 2018 de proyectos de investigación en materia de ciudadanía y cooperación internacional para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, y que es el que ha hecho posible que podamos desarrollar el proyecto y ahora presentarlo. Así que, Santiago, si tienes a bien, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Pues, es un placer. Me alegra estar aquí, pues, esta tarde, ¿no?, para asistir a esta presentación, esta jornada, digamos, telemática, vía webinar, de los resultados de uno de los proyectos, como decía David, de unos proyectos financiados en las convocatorias, que son convocatorias en concurrencia competitiva de la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Madrid. Una subdirección que ahora está encuadrada dentro del área de internacionalización y cooperación de la que soy el concejal titular responsable. Entonces, pues, es un proyecto en concreto, como ya se os ha explicado, por parte de David, que se titula Evaluación de la Infraestructura Verde de Madrid hacia una mejora de las políticas municipales para la resiliencia socioecológica. Es un proyecto que fue seleccionado para subvención en la convocatoria de 2018, que arrancó ya en 2019, en febrero aproximadamente, y que está ahora en fase de conclusión y es el que os van a presentar hoy aquí en el webinar. El proyecto desarrollado, pues, como ya ha mencionado David, por Transitando, la Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible. Y es un proyecto, como se ha mencionado, que se centra en la infraestructura verde, la infraestructura verde de Madrid. ¿Qué es la infraestructura verde? Pues, la Comisión Europea nos define la infraestructura verde como una red estratégicamente planificada de zonas y de elementos naturales y seminaturales de alta calidad, una red diseñada y gestionada para proporcionar un amplio rango, un amplio abanico de servicios ecosistémicos, un amplio número de beneficios a la sociedad, a la ciudadanía, regulación térmica, biodiversidad, salud y bienestar, a través también de las oportunidades de deporte, el recreo que proporciona, captura de CO2 y, por tanto, contribución a mitigar el cambio climático y otros muchos beneficios o servicios de los ecosistemas que proporciona esta infraestructura verde. Infraestructura verde que, además, está también, digamos, estrechamente ligada al concepto de soluciones basadas en la naturaleza, de soluciones que son, a través de la naturaleza, menos costosas, más sostenibles y también más autosuficientes a lo largo del tiempo para proporcionar esos beneficios que hemos mencionado que soluciones alternativas basadas, digamos, soluciones artificiales o basadas en infraestructura gris, por contraposición a la infraestructura verde que pretendiéramos implementar para alcanzar ese mismo tipo y esa misma intensidad de los beneficios. En Madrid, en el municipio de Madrid, se ha ido en mandatos anteriores durante muchos años avanzando a lo largo de los años y de las legislaturas en diferentes proyectos de incremento de zonas verdes, de recuperación o potenciación de infraestructura verde y a día de hoy Madrid tiene una buena dotación de zonas verdes en términos, considerando el conjunto, los números globales de la ciudad, estamos cerca de unos 20 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, es una buena cifra en comparación con muchas otras ciudades de España o incluso de Europa. Sin embargo, hay camino para continuar avanzando, para potenciarlo y sobre todo para mejorarlo, diría yo, en particular en lo referente a la continuidad y conectividad ecológica y social de este entramado de infraestructura verde en el municipio de Madrid. No solo en cuanto a la cuantía, sino a esa conectividad y continuidad es quizá hacia donde más podemos continuar contribuyendo. Dentro de las actuaciones más recientes del pasado mandato, pues es bien conocido la renaturalización del río Manzanares, que es uno de los proyectos de infraestructura verde y azul, diría yo, por la parte de acuática y también de infraestructura verde también que lleva asociada, uno de los proyectos más importantes y más exitosos del pasado mandato en términos de infraestructura verde o de medio ambiente en general y es un proyecto que cuenta con un amplio reconocimiento en cuanto a los bondades y beneficios que ha aportado en términos de biodiversidad, de paisaje fluvial, de servicios ecosistémicos, etcétera. De hecho, no es que lo diga yo en particular, sino es que de hecho en el pleno de julio de este pasado año 2019, todos los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento acordaron por unanimidad mantener, no solo mantener, sino también seguir desarrollando o completar el proceso de renaturalización y recuperación ecológica del río Manzanares, que es uno de los proyectos o de las actuaciones que se contemplan de manera importante en la presentación que veremos a continuación y en el proyecto que nos explicarán a continuación. Entonces, bueno, pues la idea es que esta renaturalización y recuperación ecológica se mantenga y continúe en este mandato y también otros importantes proyectos que se están poniendo en marcha en este mandato relacionados con la infraestructura verde como el bosque metropolitano singularmente, que es un desarrollo ambicioso con una vista de tres legislaturas para un anillo, un cinturón forestal que circunvalará la ciudad y que también tendrá un fuerte componente obviamente ambiental y de infraestructura verde pero también de reequilibrio territorial al cubrir, digamos, de manera homogénea por la zona exterior del municipio ese anillo de reforestación y ese bosque metropolitano que de hecho va a empezar en este mandato por el sureste, por el sureste del municipio. Recientemente se ha presentado lo que se ha llamado el kilómetro cero del bosque metropolitano en Cerro Almodóvar en Santa Eugenia entre Vicalvar y Villa de Vallecas y ese era el punto de arranque del proyecto en este mandato centrándonos en ese sureste porque, bueno, obviamente las zonas las condiciones de desertificación y también de isla de calor y impacto del cambio climático pues son zonas más afectadas y más vulnerables que las del norte y también con ese criterio de reequilibrio territorial porque son distritos los que he mencionado Vicalvar o Villa de Vallecas y algunos otros que tienen menor dotación de zonas verdes en buena parte del distrito de esos distritos en comparación con otros distritos de la ciudad. Eso es un poco el proyecto lo que contempla. O también el trabajo en la línea del proyecto llamado Barrios Productores que pretende aprovechando los espacios interbloques recuperar esos espacios y en parte de ellos desarrollar proyectos de agricultura urbana de huertos urbanos que tengan el beneficio no solo de la implantación de esas actividades verdes y de la vegetación que lleva asociada sino también de aportar beneficios digamos sociales y económicos generación de empleo de proximidad y promocionar también la producción y el consumo de productos de proximidad a partir de esos proyectos de los barrios productores asociados a la agricultura urbana en nuestros barrios y en nuestros distritos. Y bueno pues básicamente pues creo que esto es un tema digamos un conjunto de actuaciones la infraestructura verde en Madrid muy importante que a lo ha sido en años pasados y en mandatos pasados que tiene que seguir centrando nuestra atención con proyectos como los que he mencionado y que es muy importante poder tener un diagnóstico de pues lo realizado lo que falta por realizar y lo que se puede mejorar o los puntos fuertes y débiles y esta evaluación que se nos presenta hoy con este proyecto pues creo que es muy interesante para todos pues toda la audiencia en general y también para el ayuntamiento en particular pues también es importante contar con este tipo de análisis y proyectos por mi parte pues no me extiendo más y agradeceros la invitación para abrir con estas palabras la jornada de hoy y ahora ya os voy a dejar para que el grupo transitando que habéis realizado el trabajo pues entréis ya en la sustancia del proyecto y los resultados que habéis obtenido durante el mismo muchas gracias pues muchas gracias Santiago la verdad es que nos has hecho una muy buena introducción conceptual al tema y también entre comillas política porque efectivamente nuestro proyecto va sobre la evaluación de las políticas y nos gusta ver que sigue habiendo políticas de infraestructura verde y sigue siendo un tema pues crucial porque efectivamente es una base para esa resiliencia socioecológica y más en estos tiempos así que un placer haberte tenido aquí y bueno seguimos entonces con la presentación de nuestro proyecto esta parte evaluativa sí que es verdad que entre los objetivos nos habíamos marcado más el periodo de 2015 a 2019 porque evidentemente en un proyecto tienes que acotar porque los recursos dan para lo que dan sí que es verdad que un poco el retraso que nos ha hecho esta situación de pandemia ha hecho aflorar nuevas intervenciones que pudieran haber sido consideradas pero más bien lo que hacemos es ofrecer precisamente todo este abordaje evaluativo para que podamos seguir evaluando y con ello pues mejorando la eficacia de esas políticas que redunden por lo tanto en una resiliencia socioecológica de nuestro municipio y sobre todo de nuestra comunidad así que muchas gracias Santiago y bueno pues sí empezamos por lo tanto ya con la presentación formal del proyecto que como ya hemos visto aparece pues financiado por la Secretaría General de Cooperación Internacional y que bueno y que hemos desarrollado en Transitando y que vamos a intentar detallar en media hora de los grandes resultados que hemos hecho para ello intervendrán tres compañeros míos Amaya Rieiro Marta Hernández y Jorge Ferezal pero no podemos dejar antes de empezar pues recordar y agradecer al resto de compañeros de Transitando que nos hayan pues ayudado y que han desarrollado el proyecto en especial a Marta Suárez que ha sido su coordinadora hasta que ha dado a luz y está de baja por maternidad y sería quien estuviese comandando un poco toda esta sesión pero también a los que están ahí por detrás Juan Carlos Barrios Cristina Pablos y otros colaboradores que nos han ayudado a lo largo de este año en el proyecto como han sido Aya Rodríguez Paloma Núñez John Cadierno María Majadas Paloma Jiménez sin los cuales pues bueno todo esto no podría haber sido también agradecer un poco a todos los participantes en las consultas que hemos ido haciendo y que ahora irán un poco desarrollando mis compañeros en los grandes apartados a los responsables municipales a los expertos que nos ayudaron con el sistema de indicadores a los centros de información y educación ambiental de Casa de Campo al dotación integral de Arganzuela y también al centro cultural de Usera que nos facilitaron sus espacios para desarrollar los talleres y en general a todas las personas que participaron en esos talleres y en el cuestionario algunos de los cuales creo que estarán por aquí porque les hemos informado a aquellos que nos dejaron sus correos de este resultado en esta lógica un poco de devolución de esta investigación porque precisamente es lo que queremos que sea una investigación viva útil práctica y que podamos compartir y seguir trabajando de una forma cooperativa tanto por el ayuntamiento como desde la propia ciudadanía bueno nuestro objetivo principal por lo tanto era fomentar esa resiliencia socioecológica tan necesaria tan necesaria en estos momentos en los que vivimos y que se entronca tanto con los ODS el desarrollo sostenible la sostenibilidad un marco que ya incluso el propio concejal ya ha enmarcado y que bueno el que se materializa se fomenta en base a las políticas municipales y evaluando el impacto ese es el principal objetivo de este trabajo a nivel de políticas planes y actuaciones como esas políticas han transformado han creado esa infraestructura verde que es la que provee los servicios ecosistémicos que dan sentido a esa residencia socioecológica además de ese impacto un poco más cualitativo de esas políticas identificadas sobre la residencia nos hemos ido a un aspecto pues un poco más específico a una de esas actuaciones como ya ha dicho también el concejal a la renatualización del río para hacer una aproximación un poquito más detallada como digo partimos por lo tanto de la infraestructura verde como garante de esa resiliencia de esos servicios ecosistémicos que nos favorecen la resiliencia socioecológica y hemos hecho una evaluación a tres niveles a una evaluación global de las políticas que es la parte que nos va a contar ahora Maya Rieiro de desimpacto a la resiliencia por medio de entrevistas a agentes clave a personas expertas construyendo un índice de resiliencia y luego una evaluación más específica de la renatualización del río pues a dos niveles también uno más biofísico respecto a los servicios ecosistémicos relacionados con la regulación y uno respecto a los servicios culturales en concreto con los servicios de recreación todo ello desde una óptica pues también de la evaluación desde los propios beneficiarios directos o indirectos así que sin más voy a ir dando paso a mis compañeros para que puedan ya detallar vamos a empezar por esa evaluación de políticas así que Amaya Rieiro buenas cuando quieras te dejo ya hola pues buenas tardes muchas gracias a todas y todos los asistentes a este webinar y nada pues comparto pantallas vamos a ver se ve mi pantalla bueno espero que sí nada pues paso a contaros los resultados de esta primera parte de la investigación que se centra en el impacto de las políticas analizadas sobre la resiliencia sociológica del municipio de Madrid los objetivos que nos planteamos en esta parte fueron diseñar una herramienta de estimación un sistema de indicadores agregados y ponderados en un índice de resiliencia para evaluar precisamente pues el impacto de las actuaciones de esas políticas sobre la resiliencia sociológica también conocer a las potenciales personas beneficiarias de esas actuaciones cuento brevemente sobre la metodología partimos de una revisión sistemática de la literatura e hicimos una primera propuesta de un sistema de indicadores paralelamente revisamos las políticas que incluían elementos de mejora de la infraestructura verde directa o indirectamente y realizamos entrevistas a agentes clave técnicos y técnicas municipales y nos encontramos pues con un escenario de diferentes políticas programas proyectos en los que no voy a entrar en detalle pero destacamos tres planes estratégicos el plan de infraestructura verde y biodiversidad que marcaba las líneas directrices el plan A de calidad del aire y cambio climático con su programa Madrid más natural de soluciones basadas en la naturaleza y el plan Madrid recupera de regeneración urbana entonces realizamos una consulta a personas expertas en los campos de infraestructura verde indicadores de sostenibilidad políticas públicas resiliencia urbana servicios de los ecosistemas y para validar nuestro sistema estas personas también agregaron y ponderaron los indicadores para configurar el índice con el que analizamos cruzamos la información que teníamos de las políticas para realizar la evaluación comentar brevemente de que partimos de la asunción de que la resiliencia socioecológica no se puede crear directamente pero si se pueden fomentar determinados factores que vemos aquí como la diversidad la posición social la autosuficiencia que se comentaba entonces nuestro sistema de indicadores agregados y ponderados nos aportan información sobre en qué grado las actuaciones derivadas de esas políticas favorecen esos factores paralelamente extrajimos 620 actuaciones derivadas de las políticas y aquí vemos en este mapa como las mediante sistemas de información geográfica las geolocalizamos y las agrupamos en categorías estas categorías las evaluamos con nuestra herramienta con el índice y obtuvimos un inicio de resiliencia por distritos que a su vez correlacionamos con diversas variables socioeconómicas de esos distritos para estimar quienes podían ser los potenciales beneficiarios de las actuaciones de las políticas bueno esto en cuanto a metodología paso a comentar sobre los resultados lo primero que nos encontramos en esta tabla es tenemos el índice que se ha obtenido para cada una de las 21 políticas ordenadas la la media del índice del global de las políticas resulta en una escala de menos 10 a 10 siendo un menos 10 un impacto muy negativo en la resiliencia socioecológica y un más 10 un impacto muy positivo resulta de un 4,32 lo que podemos extraer la conclusión de que de que se da en caso de ejecutarse las actuaciones propuestas un impacto positivo moderado en la resiliencia socioecológica aquí volvemos a ver el escenario de todas las políticas de mejora de la infraestructura verde esta vez reescaladas según este índice de resiliencia que ha salido desde nuestra evaluación los tamaños que veis aquí en el diagrama pues se corresponden con un mayor o menor índice entonces sin entrar en profundidad tampoco ya pondremos a disposición pública el trabajo completo cabe destacar que los tres planes de los que hablábamos presentan un impacto notablemente positivo y también destacan algunas otras políticas comento brevemente dos por un lado el plan estratégico de descentralización municipal no entraba en un principio en nuestro escenario como uno de los planes principales para la infraestructura verde sin embargo determinadas medidas que contiene pues han hecho que obtenga un índice bastante elevado como por ejemplo la relevancia de la la descentralización de las competencias sobre zonas verdes de factores relevantes para la resiliencia sociolólogica como la gobernanza policéntrica o diferentes canales de participación ciudadana que promueven este plan así como algunos programas que emanan de este plan como los equipos de actuación distrital que como hablaba el concejal pues ya proponían actuaciones tanto en el espacio público como también en la infraestructura verde de los barrios más vulnerables de jardinería participativa en relación con con entidades del tercer sector en 13 distritos más vulnerables de de Madrid también destaca la política con un índice de resiliencia más alto el programa de los itinerarios habitables que es una estrategia de conectividad una estrategia de hacer continua esa malla esa malla que es la infraestructura verde entonces este programa de los itinerarios habitables propone incorporar innovaciones técnicas incorporar la bioclimática en el espacio público y también presenta acciones que promueven directamente otros factores como la cohesión social como también son el cuidado participativo de zonas verdes el apoyo a iniciativas ciudadanas o también a jardinamientos participativos que ya comentábamos el segundo resultado del que podemos comentar es que aquí vemos estas gráficas representan las 21 políticas su impacto en cada uno de los seis factores que consideramos que fomenta la resiliencia socioecológica y vemos que el impacto por factores del global de las políticas es diferente por ejemplo aquí vemos uno de esos tres planes estratégicos que comentábamos el plan A y observamos un impacto bastante homogéneo en la mayoría de los factores y cabe destacar que se producen estos tres planes principales un impacto un poco menor en el factor de la cohesión social entonces aprovecho para hacer hincapié en este factor que ha sido el más valorado en la consulta de las personas expertas y que si bien presenta un resultado medio que no es de los menores a nivel global de todas las políticas muchas veces pues queda detectamos que queda relegado a una participación ciudadana que a veces se queda testimonial entonces pues este también sería una de nuestras conclusiones aquí vemos en esta tabla los resultados medios del global de las políticas por factores y aquí en esta gráfica vemos todas las gráficas superpuestas de las políticas entonces vemos que los factores que resultan más favorecidos a nivel global son la innovación y aprendizaje y los factores transversales que incluyen el impacto temporal de las políticas que está considerado en muchas de ellas y también la justicia socioambiental por el haber tenido en cuenta un reequilibrio territorial en las acciones derivadas de las mismas por el otro lado los factores menos favorecidos resultan la gobernanza policéntrica y la autonomía y autosuficiencia en relación directa este factor de autonomía y autosuficiencia con la toma en cuenta del balance entre demanda y provisión de servicios ecosistémicos a la hora de diseñar las políticas en este sentido sin entrar en profundidad en esta tabla están todos los indicadores los 30 indicadores que hemos valorado para cada política agrupados por los factores de los que nos proporcionan información y respecto a los servicios ecosistémicos sí que detectamos en verde cómo sí se han tenido en cuenta a la hora de diseñar las acciones de las políticas la provisión de servicios ecosistémicos de regulación o culturales sin embargo los servicios ecosistémicos de abastecimiento tanto su provisión como la reducción de su demanda siguen siendo una asignatura pendiente está claro que son actividades de abastecimiento que no se suelen realizar en el centro de las ciudades pero vemos una oportunidad en esas zonas verdes periurbanas de gran importancia también en el cinturón de Madrid y por último el tercer resultado que os voy a comentar es como comentaba georreferenciamos 620 actuaciones que agrupamos en 92 categorías que evaluamos obteniendo así un índice de resiliencia socioecológica por distritos relacionada con el impacto de las políticas esto lo vemos en este mapa en colores verdes de la izquierda en el cual en verde más oscuro vemos los distritos con un índice de resiliencia mayor entonces mediante software de análisis estadístico correlacionamos nuestro índice con diversas variables socioeconómicas de los distritos obteniendo como único indicador con una correlación positiva y significativa el porcentaje de personas con bajo nivel de estudios entonces esto quiere decir que los distritos en los que el índice de resiliencia es mayor coinciden de manera significativa con los distritos en los que hay un mayor porcentaje de personas con bajo nivel de estudios ¿qué podemos interpretar de esto? bueno pues de esto podemos interpretar ese esfuerzo de reequilibrio territorial en las actuaciones derivadas de las políticas de mejora de la infraestructura verde urbana los distritos con un porcentaje más alto de personas con bajo nivel de estudios se corresponden con los distritos del sureste los más vulnerables entonces los distritos que tienen un mayor índice de resiliencia coinciden pero no son solo estos del sur también se dan en el norte donde hay importantes zonas verdes periurbanas entonces observamos que ese esfuerzo de reequilibrio territorial no se produce tanto de norte sur como de centro a la periferia y pues nada más ya después de presentaros esta primera parte David pues no sé si tú o yo podemos dar paso a Marta Hernández y Jorge Cerezal que nos van a contar sobre el estudio de caso sí efectivamente ahora bajamos a una de las actuaciones concretas que es la renaturalización del río Manzanares dentro del Madrid más natural y vamos a empezar por esa evaluación más biofísica ¿no? y que nos va a contar Marta Hernández hola me escucháis ¿verdad? y me veis ¿qué tal? ¿cómo estáis? muchas gracias por la presentación David y también al concejal Santiago que nos ha pavimentado también el camino para cosas de las que os voy a hablar yo ahora no sé si estáis viendo mi pantalla David ¿me puedes confirmar? sí vale gracias venga pues como explicaba antes David el estudio lo hemos hecho a dos niveles si bien Amaya nos ha explicado toda esta revisión de políticas en una escala municipal ahora es el momento en el que tanto yo como mi compañero Jorge luego os vamos a hablar como del caso del estudio en concreto que en este caso ha sido como bien explicaba Santiago la renaturalización del río Manzana en mi caso yo os voy a contar la parte en la que hemos hecho la evaluación en concreto de los servicios ecosistémicos de regulación ¿vale? asociados a esa intervención de renaturalización a ver voy a quitar esta pantalla para poder verlo yo también vale bueno pues Santiago nos comentaba también antes en que había consistido brevemente ese proceso de renaturalización del río pero pues os quería comentar ¿no? para que todos sepamos de lo que estamos hablando en este mapa de la izquierda intuyo que también veis mi mi flechita porque yo estaba viendo la de Amaya antes que muestra el tramo urbano del río Manzanares ¿no? cuando el río Manzanares entra por el puente de los franceses y termina más o menos en esta presa nueve o en el puente de cercanías o más pasado ya en Matadero ¿no? eso sería como lo que se considera el tramo urbano del río y es a lo que prácticamente afectó la renaturalización ¿no? se plantea en varias fases la primera o la fase cero en realidad la llamaron así la fase cero contempló y consistió exclusivamente en abrir tanto la presa nueve que podéis ver aquí arriba como la presa perdón la presa cuatro esta de arriba y la presa nueve ¿vale? estas dos compuertas las abrieron de manera permanente y así consiguieron el objetivo era restablecer la dinámica natural fluvial del río lo que consiguieron con esto lo que se consiguió fue que efectivamente el río iba como recuperando esa ribera fue depositando sedimentos a lo largo del cauce formando esas islas ¿no? la gente que hemos estado cerca del río durante estos años pues hemos visto la evolución y luego esas islas hemos visto como han sido colonizadas por vegetación en general autóctona y que han llamado pues a biodiversidad en general a vijauna ¿no? en una segunda fase o en la fase uno solamente se implementó en este tramo primero en el tramo uno que aparece aquí en verde que va desde el puente de los franceses hasta el puente de la reina en este tramo lo que hicieron fue eliminar o sea el objetivo era recuperar los taludes fluviales ¿no? en esos momentos había una escollera artificial y la intervención consistió en primero eliminar o retirar esa escollera y segundo replantar tanto el talud fluvial para fijarlo como la plataforma superficial de ese talud ¿vale? y es precisamente en este arbolado de esta replantación que forma parte del proyecto de renaturalización del río Manzanares donde nos hemos centrado para esta evaluación ¿vale? bueno ¿por qué los árboles? ¿no? ¿por qué centrarnos en los árboles como elemento natural urbano? pues se sabe que efectivamente generan el arbolado generan muchos beneficios ¿no? hablando en términos de servicios de los ecosistemas como marco conceptual base de este proyecto pues podemos decir que genera muchos servicios de los ecosistemas que al final se traducen en un incremento del bienestar de la ciudadana en concreto nosotras nos hemos centrado o hemos evaluado cuatro de esos servicios ¿vale? queríamos ver cómo ese arbolado estaba mejorando la calidad del aire porque sabemos que el arbolado retira contaminantes atmosféricos por deposición sobre superficie principalmente queríamos saber cómo estaba regulando el clima por secuestro y almacenamiento de carbono cómo estaba actuando cómo estaba reduciendo la escorrentidad superficial porque sabemos que el arbolado intercepta parte del agua de lluvia que cae tanto por la parte aérea como por su parte subterránea por la parte radicular y por último saber cómo estaba influyendo en la regulación de la temperatura porque sabemos también que tiene un efecto de reducción de temperatura por emisión de vapor de agua a la atmósfera ¿vale? lo que se conoce como transpiración entonces bueno también aquí deciros que no solamente nos preguntamos como en el caso que has puesto Amaya como ese nivel de revisión de políticas para todo el municipio no solamente nos preguntábamos por los beneficios del arbolado sino nos preguntábamos por aquellas personas potencialmente beneficiarias ¿vale? y ahora os contaré un poquito más básicamente los objetivos principales de esta parte era hacer una evaluación cuantitativa de estos cuatro servicios que os acabo de comentar de regulación que estaba generando el arbolado replantado del proyecto de renaturalización y en segundo lugar analizar cuál era la población potencialmente beneficiaria que estaba disfrutando de estos servicios de los ecosistemas ¿vale? voy a pasar rápidamente por la metodología en principio pues eso el caso de estudio ya os lo he comentado cuando os contaba la renaturalización aquí tenemos una foto más ampliada de hecho esos puntitos que podéis ver son los árboles georreferenciados que se replantaron ¿vale? esto es como lucía más o menos la zona de estudio por mayo del 2019 y estos son los materiales que utilizamos ¿vale? lo que hicimos básicamente fue registrar una serie de datos o de parámetros dasométricos es decir pues las dimensiones de la copa del arbolado la altura del arbolado el estado fitosanitario de esa copa etcétera para poder luego subirlos a un software que se llama ITECOModel que lo que hace básicamente es modelar en base a esos parámetros básicos que introducimos qué servicios de regulación y cuántos ¿no? cuantificar esos servicios de regulación que os comentaba para el objetivo 2 lo que hicimos el caso de estudio en este caso lo ampliamos ¿vale? y no nos quedamos solamente en este tramo primero de la replantación perdón sino que abarcamos todo el tramo de la renaturalización que hablábamos antes ¿vale? esto es una foto de hace dos semanas en este para este objetivo 2 lo que realmente lo que queríamos saber era qué perfil sociodemográfico tenían la gente que vive cerca del río partimos de la asunción de que la gente que vive cerca del río es la que potencialmente se va a beneficiar de todos esos servicios asociados con la renaturalización ¿no? entonces queríamos saber qué perfil de personas vive aquí ¿no? quién vive aquí compararlo con la media municipal y saber si existe algún grupo poblacional que se está viendo concretamente beneficiado o al contrario si hay algún grupo poblacional que se está viendo privado de esos servicios ¿vale? para esto lo que hicimos fue establecer dos zonas de influencia del propio río una primera a 800 metros porque se asume o bueno hay cálculos existen cálculos de que es una distancia que se puede recorrer en 10 minutos en un ritmo de paseo ¿vale? caminando y luego ampliamos a una distancia de 2 kilómetros y medio que es una distancia que se puede recorrer en 30 minutos también al ritmo de paseo caminando ¿vale? vimos que en la zona de influencia por tanto así descrita como lo acabo de decir había 131 barrios ¿vale? y ahora os contaré más los resultados resultados referidos a la primera parte a esa evaluación cuantitativa de los servicios de regulación lo que hicimos fue muestrear 160 individuos prácticamente todos eran fresnos y os voy a enseñar rápidamente bueno esta es la tabla que resume los resultados perdón y ahora os voy a mostrar rápidamente las gráficas las gráficas que resumen esos resultados ¿vale? por cada uno de los servicios la retirada de contaminantes atmosféricos vemos que ese conjunto de árboles de 160 árboles están retirando como un kilo aproximadamente de contaminantes atmosféricos al año ¿vale? contaminantes atmosféricos nos referimos a 5 de ellos o sea que hay una diversidad eso hay que tenerlo en cuenta también y también otra de las cosas que nos está informando esta metodología es que esa retirada de contaminantes no es homogénea durante todo el año ¿no? es decir aquí vemos cómo cambia con los distintos meses eso también hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de diseño o de implementación de infraestructura verde en clave de servicios de los ecosistemas y luego pues aquí vemos en esta gráfica azul pues que almacenan unos 400 kilos de carbono y secuestran unos 150 kilos de carbono al año que están reteniendo o están evitando una descorrentía superficial de más o menos medio metro cúbico al año y por último que emiten agua en forma de vapor unos más o menos unos 400 kilos al año ¿vale? esta sería como toda esta evaluación biofísica y paso directamente a los resultados del objetivo 2 ¿no? como os comentaba lo que hemos visto ha sido que sí que existen diferencias significativas en la población dentro de la zona de influencia más externa ¿vale? la de 2 2 kilómetros y medio con respecto a que hay comparado acordaros con los datos medios de todo el municipio ¿vale? lo que hemos visto aquí es que hay significancia estadística para considerar que existen menos viven aquí menos niñas y menos niños que viven más personas migrantes y que viven más personas con una renta media menor ¿vale? entonces estos grupos poblacionales son los que podríamos considerar a priori beneficiarios potenciales aunque para eso evidentemente pues habría haría falta hacer más estudios ¿no? como para concluir que de hecho luego podemos hablar en el coloquio rápidamente deciros que más allá de la cifra ¿no? de lo cuantitativo de los resultados que nos ha devuelto esta metodología que evidentemente son muy limitados y sobre todo si lo ponemos en contexto pues de ciudad o de barrio lo que nos interesa sobre todo es integrar este tipo de herramientas que nos dan información muy valiosa de los beneficios que está generando la infraestructura verde ¿no? y para tenerlos también en cuenta cuando hacemos análisis de coste-beneficio es decir como ampliar los lenguajes de valoración o de evaluación ¿no? eran arbolados de muy pequeñas dimensiones porque pues eran muy pequeños evidentemente tenían como dos años entonces pues las dimensiones eran muy limitadas y luego otra cosa que pudimos ver es que el estado fitosanitario era también un poco un poco limitado os he puesto aquí unas fotos del arbolado estos en mayo junio del año pasado pues había copas había ejemplares que estaban muy bien y luego había otros pues que estaban sufriendo algún tipo de estrés hídrico o no sabemos muy bien qué es lo que estaba pasando ¿no? pero os cuento también esto porque es interesante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hablar de servicios de los ecosistemas asociados al arbolado no sé si podéis ver en la esquina izquierda este pequeño diagrama que básicamente lo que nos indica es que los servicios de los ecosistemas se comportan de manera exponencial con respecto al tamaño del arbolado es decir no tienen un comportamiento lineal sino que es exponencial por tanto esperamos que o se asume o se asume que los el arbolado de unas dimensiones mucho mayores está generando sino más diversidad sí que evidentemente mucha mayor cantidad o en términos cuantitativos servicios de los ecosistemas voy terminando me quedan dos minutos un minuto vale sí lo que quería comentar es que evidentemente estos árboles esta metodología ahora mismo con los resultados que yo os estoy presentando pues nos está aportando una foto un poco fija de lo que está pasando en ese momento pero como os acabo de decir los servicios de los ecosistemas dependen entre otras cosas de las dimensiones de los arbolados los fresnos la especie que estábamos midiendo es una de las especies que de hecho se considera que almacena más cantidad de carbono en términos medios por árbol en la ciudad de Madrid en un estudio que se ha hecho más amplio aplicando esa metodología entonces hay mucho potencial de mejora y comentar también que toda esta replantación espontánea por llamarla de alguna manera cuando os comentaba al principio sobre las islas que fueron apareciendo en el río cuando se abrieron las presas ahora mismo se encuentran de esta manera esta foto desde el puente de Toledo de hace unos días entonces este arbolado no ha formado parte de esta evaluación cuantitativa pero lo que podemos decir así como un aproximamiento cualitativo es que se espera que están generando servicios de los ecosistemas muy importantes porque son un número bastante grande porque tienen dimensiones importantes aunque más o menos tienen la misma edad que los que veíamos antes y por qué presentaron un estado fitosanitario bastante bueno por último solamente comentar en relación con quién se está beneficiando de la infraestructura verde tener en cuenta que el diseño y la ubicación de la misma también ligando con lo que nos contaba antes Santiago como la importancia de contemplar la redistribución de esas zonas verdes que también está incluido dentro del plan de infraestructura verde y biodiversidad de Madrid porque se ha visto en diferentes ciudades como hay grupos poblacionales como migrantes minorías raciales y religiosas o personas con menor renta que en general tienen menos acceso a zonas verdes que el resto de la población y pues hasta aquí os paso ahora con mi compañero Jorge que os va a hablar de la evaluación de servicios de los ecosistemas pero en este caso culturales y sin más Jorge ¿estás por ahí? Hola ¿se me ve? ¿se me oye verdad? perfecto muy bien bueno pues muchas gracias voy a compartir pantalla yo también vale muy bien a ver sí bueno como decía la compañera vale como decía la compañera Marta ahora mismo yo me voy a encargar de presentaros la parte 3 del estudio que tiene que ver con el impacto de la renaturalización del río Mozanares sobre el uso recreativo de Madrid Río entonces voy a ir un poquito rápido en algunos apartados en algunos aspectos simplemente para que nos dé tiempo para asegurarnos que hay tiempo para el coloquio donde seguramente salgan muchas cosas interesantes y podamos profundizar en algún punto en concreto bueno los objetivos por ir rápido en este caso como ya adelantaba Marta en este caso estamos tratando un servicio cultural un servicio ecosistémico de carácter cultural en este caso es evaluar el impacto de la renaturalización del Mozanares en el potencial recreativo de Madrid Río analizar por otro lado la influencia de las características bióticas y abióticas en el uso recreativo que hace la población de este espacio y realizar una aproximación evaluativa de la accesibilidad de los espacios con mayor potencial recreativo según características socioeconómicas de la población bien el caso de estudio encaja con el tramo urbano renaturalizado del río Manzanares que ya antes ubicó mi compañera Marta y que no me voy a extender ya lo conocéis desde Puente de los Franceses hasta la zona que ya linda con el parque lineal del Manzanares y en el aspecto metodológico sí que conviene destacar que en este apartado del estudio hemos combinado dos aproximaciones espaciales distintas para analizar este tipo de servicio de servicio el servicio recreativo del potencial recreativo de Madrid y Río hemos utilizado por un lado una metodología basada en cartografía participativa que ha contado con el desarrollo de tres talleres de mapeo participativo en tres distritos tres distritos que son coliendantes con Madrid y Río en Usera en Arganzuela y en Carabanchel y por otro lado hemos aplicado también el modelo STIMAB que es uno de esos modelos entre varios que existen que sirven en el análisis de servicios ecosistémicos sirven muy bien vienen muy bien para la incorporación de esas otras variables sociales socioeconómicas a los estudios que hasta hace unos años prácticamente consideraban solamente las variables biofísicas entonces ese modelo STIMAB se ha nutrido igual que antes se ha nutrido la metodología basada en cartografía participativa nutrió del desarrollo de talleres participativos en este caso el modelo STIMAB que hemos aplicado se ha nutrido de los resultados de las encuestas que hemos realizado a 400 personas en Madrid Río allí mismo digamos en el mismo espacio de Madrid Río a lo largo de varios días durante varias semanas además haciéndolo en días entre semana fines de semana a lo largo de mañana a lo largo de tarde para intentar completar para intentar llegar a perfiles muy variados y completos de población pues con esas dos metodologías y esas dos herramientas esas dos fuentes de información hemos tratado la información a través de sistemas de información geográfica para la representación especial de ese servicio ecosistémico de recreación para que os hagáis una idea una fotografía que muchas veces es posible con una sola fotografía os cuento un poquito muy rápidamente que consistió los talleres de mapeo participativo pues en esos tres distritos con una media de nueve diez participantes en cada uno lo que hicimos fue mediante el uso de fotografías muy grandes y a muy alta resolución además divididas en distintos tramos para ocupar bien todo a la longitud del tramo estudiado pues les invitamos a los participantes a seleccionar los lugares más y menos frecuentados por ellos y por ellas y a su vez también para que señalaran lo que percibían como los lugares más frecuentados por otras personas por el resto de la ciudadanía como os digo aquí hay una foto fija de uno de los momentos en los que se previamente georreferenciada la información de los gómez que la gente ubicaba en los paneles luego se digitaliza la información para pasar a gestionarla a través de sistemas de información geográfica y en cambio con el modelo STIMAP que paralelamente ya os digo ha sido el otro modelo que hemos utilizado la otra aproximación espacial que hemos utilizado lo primero que hicimos fue contar con los resultados de la encuesta a 400 personas en Madrid y Río una muestra de 400 personas que está estudiada estaba decidida en base precisamente al volumen total de población de los barrios colindantes teniendo en cuenta esos buffer esas áreas de influencia que antes Marta explicaba y como resultado daba que para tener la fiabilidad necesaria necesitamos encuestar a 400 personas y así se hizo y de hecho tres de las preguntas porque varias iban enfocadas al perfil en concreto de la población encuestada o sobre la actividad que estaban desarrollando en ese momento pero tres de las preguntas iban directamente dirigidas a su aplicación con el modelo STIMAP la pregunta 16, 17 y 18 evaluaba precisamente las actividades realizadas y los factores determinantes a la hora de acudir a determinados espacios de Madrid-Río es decir les pedíamos que valoraran en una escala en la encuesta que valoraran a qué nivel de influencia en positivo o en negativo o si era neutra porque no causaba ningún tipo de influencia la decisión de qué manera eran positiva o negativamente valorados ciertos elementos previamente habíamos considerado los elementos bióticos y abióticos que teníamos referenciados cartográficamente y mediante una asignación de puntuaciones en cada celda de 50 metros en el análisis ya a través del sistema de información geográfica pues se iban ponderando esas variables esos elementos bióticos en función de los resultados que aportaban las encuestas después de esto ¿qué pasaba? pues se traducía en una representación espacial a través de ese modelo para poder luego permitir un análisis de resultados a nivel de resultados cartográficos y poder permitir la comparativa entre la cartografía extraída de los talleres de mapeo participativo de la que salía del análisis cartográfico del modelo estimado como veis aquí hay dos fotografías comparativas hay dos fotografías del mismo tramo que son imágenes obtenidas de los resultados de los talleres de mapeo participativo los lugares más frecuentados a la izquierda y los lugares menos frecuentados por los usuarios por los participantes en los talleres como veis no voy a entrar mucho en la dinámica técnica de cómo se llega a la identificación de los puntos calientes o hotspots a través de un sistema de un SIG vectorial pero digamos que aquí a la izquierda podemos encontrar tres lugares tres zonas en concreto que a nivel estadístico a nivel de concentración de puntos en la cartografía la imagen destacan por encima de la media de los demás que se corresponden con lugares no sé si lo reconocéis ahí más o menos por aquí tenemos el puente del Principado de Andorra que está justamente al lado del puente de San Isidro digamos que esa zona estaba especialmente valorada positivamente por los participantes junto con la zona baja del paso del puente de San Isidro también el entorno de la puerta de Toledo y también el entorno de Matadero en cambio en la derecha podemos encontrar las zonas se ven un poquito aquí los hotspots o puntos calientes que en este caso se refieren a lugares menos frecuentados en este caso tenemos la zona del puente del Rey frente a los jardines del Moro tenemos también el lado del puente de Segovia que conecta con el paseo de la ermita del Santo como un lugar también destacado entre los participantes como un lugar poco frecuentado y también luego curiosamente también señalaban puntos más concretos que por ciertas características sobre todo por presencia de demasiada infraestructura no construida zona asfaltada o bares espacios recreativos que no eran de su agrado pues no eran marcados precisamente como lugares muy frecuentados y en cambio esta es una imagen que ahora ampliaremos con tres imágenes consecutivas una imagen del resultado de aplicar el modelo STIMAB para el tratamiento de los datos que obtuvimos de las 400 encuestas realizadas podéis ver precisamente aquí en esta imagen que se ve un poquito mejor por tramos como entendiendo los colores más verdes como los lugares con potencial muy alto y los colores morados azul morados como los lugares con potencial muy bajo podéis ver como lógicamente como era de prever aunque ya veremos que hay matizaciones y diferenciaciones espaciales interesantes los lugares más próximos que colindan con las orillas de Madrid son los lugares con los niveles de potencial recreativo más elevados y los lugares más alejados y que normalmente se corresponden con infraestructuras o con infraestructura gris construida los que menos potencial ofrecen se ve se puede apreciar aunque el sistema es completamente distinto al anterior pero sí que se puede apreciar como hay cierta gradación desde el puente de los franceses va aumentando a un nivel alto o muy alto el potencial recreativo hasta conectar con la zona del puente de Segovia y desde la zona del puente de Segovia a la zona del puente de Toledo hay también una gradación y bastantes más zonas bastante más concentración de zonas con un nivel una potencialidad recreativa muy alta y luego en el entorno de las praderas que están junto a Matadero y luego ya pierde un poquito el interés el potencial recreativo cuando nos alejamos de esa zona bien interesante yo creo que conviene destacar que bueno en primer lugar hay ciertas coincidencias los resultados que se obtienen de los mapeos participativos en cuanto a su proyección espacial y los resultados que se obtienen con la aplicación del modelo STIMAP en cierta manera coinciden no es una coincidencia perfecta ni mucho menos pero sí esos lugares destacados de Puerta de Toledo de la zona de Puente del Pistado de Andorra y de la zona de San Isidro sí coinciden sí coinciden aunque hay más riqueza de información en este sentido en lo que se obtiene a través de la aplicación del modelo STIMAP hay ciertas coincidencias pero hay matizaciones importantes entendemos que hay una complementariedad buena de una metodología y la otra además se obtiene información muy interesante en directo de los talleres de mapeo participativo y en las encuestas la información es un poquito más fría y más directa a los valores de la encuesta pero sí destacamos un aspecto sobre todo teniendo en cuenta la combinación de ambas los aspectos que más han salido destacados sobre todo con la aplicación del modelo STIMAP que son que obtienen un valor más alto en el potencial recreativo tienen que ver con los elementos de la renaturalización del río para empezar la cercanía al río en torno a un 87% de las respuestas valoraban como muy positiva la proximidad el contacto casi directo con el río tenerlo visible tenerlo cerca y pasear junto al río el arbolado y el matorral porque preguntábamos por ambas cosas no solamente el arbolado sino también el matorral incluso también el césped eran también en segundo lugar especialmente valorados y el potencial recreativo de esos elementos era bastante alto la presencia de aves también llamó mucho la atención y la presencia de fuentes y quizás aspectos menos relevantes a la hora de tomar la decisión de usar de visitar de disfrutar de ciertos lugares y no otros estamos hablando de instalaciones deportivas áreas infantiles y el elemento ruido que no tuvo una destacada influencia a la hora de decidir por dónde visitar por dónde disfrutar de los espacios de esta infraestructura verde digamos que también aquí podemos ver allá abajo tenemos un dato 31% de elementos con elevado potencial recreativo cerca del río y un 50% de elementos aproximadamente con menor potencial ¿vale? estos son datos extraídos de la aplicación del modelo estimado y luego por último simplemente destacar algunas cuestiones bueno antes de esto también hay otro aspecto interesante y es que bueno también se ha hecho un análisis una comparativa entre los datos recogidos a nivel de socioeconómicos de la población encuestada con respecto a los datos de población del distrito y digamos que bueno es relativamente significativo que hay una infra presencia de mujeres con respecto a hombres en la población que finalmente encuestamos y también se reduce un poquito la presencia de la población inmigrante que da aporte a través de las encuestas de la población de origen inmigrante con respecto a los datos que nos indican los censos poblacionales de los distritos y de los barrios de la zona de influencia son cuestiones que bueno hay que tener en cuenta y que conviene también pues eso considerar de cara a profundizar en esas variables socioeconómicas en esas variables que tienen que ver con el uso y disfrute la accesibilidad de ciertos colectivos poblacionales de estos beneficios en este caso del potencial recreativo de Madrid bueno a partir de la experiencia y de los resultados obtenidos llegamos a la conclusión en primer lugar de que es bastante relevante incorporar estas metodologías participativas a un análisis espacial que en muchos casos se ha centrado mucho en aspectos biofísicos y que en este caso incorporar también estas variables y estas metodologías participativas enriquece muy el análisis y luego bueno elementos en común como ya decía hay entre unos y otros aunque hay una diferenciación metodológica importante normalmente se utiliza el modelo estigma para análisis más regionales de una escala un poquito mayor pero en este y en este caso se nota precisamente los resultados que hay en algunos casos los píxeles no tienen tanta información de análisis y los resultados son bajitos en un tango de 0 a 1 los resultados son bajitos en cuanto a potencialidad recreativa pero sí que dan una idea aproximada y es un ensayo metodológico interesante para continuar aplicándolo en el estudio del uso recreativo de las infraestructuras verdes y hasta aquí esta parte y doy paso al coloquio que no me quería yo entretener mucho más para poder dar margen de tiempo suficiente a las personas que van a intervenir ahora que doy paso precisamente a Nuria Bautista a Luis Tejero y a Mónica de Blas que son técnicos responsables municipales que han estado precisamente muy encima de algunas políticas que han sido evaluadas en el proyecto vamos a empezar con Nuria Bautista que ha estado muy encima del plan de infraestructura verde y biodiversidad de Madrid luego vamos a pasar con Luis Tejero a que nos cuente un poquito que nos contextualice un poquito el Madrid más natural y también con Mónica de Blas para que nos hable del Madrid Recupera sin más paso la palabra a Mónica perdón a Nuria Bautista Hola buenas tardes se ve la pantalla bien que se me ha quedado como en negro se ve pues venga ya la la pongo en modo presentación bueno pues yo como tengo muy poquito tiempo no voy a ser muy muy directa porque bueno el plan de infraestructura verde y biodiversidad ya lo hemos presentado varias veces y yo creo que bueno pues seguramente muchos de los que estáis escuchando lo conocéis se puede consultar en la web y no me voy a detener nada en metodología ni en nada yo voy a ir directa a lo a lo que a los retos a las acciones y a lo y a digamos al grado de ejecución que estamos de las medidas que estamos haciendo entonces bueno pues cuando reactamos el plan de infraestructura verde y biodiversidad que es muy ambicioso y muy y bueno pues yo creo que se hizo un análisis bastante exhaustivo de la ciudad pues nos planteamos diez retos diez grandes retos ¿no? que son esos que veis ahí que es la conectar el capital natural y consolidar la infraestructura verde urbana la conexión es muy importante para la infraestructura verde como sabéis hacer una gestión el reto sería hacer una gestión basada en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático el reto tres sería gestionar proteger e impulsar la biodiversidad el reto cuatro alcanzar unos estándares de calidad en el mantenimiento muchos más elevados de los que tenemos ahora mismo el reto que sería fomentar la participación ciudadana el reto seis aumentar la sensibilidad y la corresponsabilidad ciudadanas porque nosotros somos muy partidarios de no solo la participación sino la corresponsabilidad el reto siete sería reforzar la estructura y la coordinación municipal porque también tenemos nuestros problemas de déficit de medios porque son muchas cosas nuevas bueno o relativamente nuevas que se van incorporando a la gestión y nos dificulta y también la coordinación porque el ayuntamiento es enorme como sabéis y complicado el reto ocho sería avanzar en el equilibrio territorial entiendo que se me oye bien ¿verdad? si no me decís algo avanzar en el equilibrio territorial desde el punto de vista de la infraestructura verde el reto nueve sería reordenar los usos de las zonas verdes y los parques crear nuevas centralidades porque es verdad que hay una tendencia enorme a sobreutilizar por ejemplo el retiro o la casa de campo y hay muchos parques interesantísimos y muchas zonas verdes interesantísimas en Madrid que se pueden hacer un montón de cosas y además así no machacamos siempre los mismos espacios y bueno y el reto diez que no es en sí un reto lo quisimos poner por eso porque así como de algún modo nos auto obligábamos a hacer una evaluación del plan y un seguimiento mediante indicadores ambientales como tengo poco tiempo y no puedo explicar que no de los retos pues voy a poner una serie de ejemplos nada más el reto tres que para nosotros fue muy novedoso porque nunca habíamos gestionado las zonas verdes teniendo en cuenta la biodiversidad pues precisamente se trata de eso de gestionar activamente desarrollando acciones que la comiencen y la protejan y entonces incluye un montón de medidas concretas que es para comienzar la biodiversidad que como sabemos la biodiversidad y los servicios ecosistémicos están hiper relacionados me ha sorprendido mucho de la de la charla de Jorge Cerezal lo último que has dicho que era muy relevante una serie de cosas que a lo mejor no estaban tan relacionadas con que haya juegos infantiles o que haya determinadas infraestructuras sino con lo relacionado precisamente con la naturaleza es lo que ha sido relevante me ha gustado los retos tenían una serie de objetivos estratégicos y una serie de líneas de acción digamos para toda la ciudad en global como criterios o digamos eso objetivos generales sin concretar en espacios pero sí que se hiciera como una cosa general para toda la ciudad os pongo un ejemplo que sería disminuir las superficies pavimentadas en favor de las superficies permeables que se mide mediante un indicador que es el índice biótico del suelo que es bastante indicador de la permeabilidad del suelo con otros factores y de acciones por ejemplo bueno hay muchísimas había 196 acciones en el plan juntando las de los 10 retos y bueno pongo aquí dos otros ejemplos porque luego vamos a comentarlos uno de ellos era por ejemplo disminuir el porcentaje de parcelas de césped en favor de espacios más naturalizados que necesiten menos riesgo mayor mantenimiento que favorezca la biodiversidad etc introducción desperciada agustiva o tapizantes quiere decir que todo el mundo se asusta mucho cuando hablamos de esto que vayamos a coger el parque del oeste y quitarle el césped no pero hay multitud de espacios que no tiene ningún sentido que tengamos tanto césped ahora mismo tenemos nada menos que 664 hectáreas de césped de superficie de césped de conservación municipal os pongo ahí un ejemplo una rotondita que no se pisa o sea un césped es muy agradable para tumbarse encima aunque la ordenanza dice que no se puede pisar pero es muy agradable es muy refrescante todo lo que quieras pero una rotonda no tiene ningún sentido ponerlo entonces hay mil situaciones en las que se puede quitar superficie de césped otro ejemplo de acciones por ejemplo es incrementar la columna de la superficie de zonas verdes de los distritos identificados bueno porque en el análisis y en el diagnóstico se identifican un montón de parámetros que deben que bueno que el objetivo es alcanzar los digamos los ratios recomendados por distintos organismos todos esos indicadores que hemos ido calculando para que se reequilibren los distritos y no haya distritos que tengan por ejemplo en este caso que he puesto el número de árboles por habitantes la Organización Mundial de la Salud recomienda en entornos urbanos al menos un árbol por cada tres habitantes la verdad es que en Madrid tenemos bastante suerte con la cantidad de zonas verdes y de árboles de la que disponemos pero quizá no tanto en la distribución de las mismas pero sí que estamos muy por encima de lo que se recomienda a nivel global sin embargo haciendo el análisis por distritos pues salen unos parámetros que a lo mejor no son los adecuados en determinados distritos entonces una de las acciones que se proponen es incrementarlo en los distritos que se han identificado que no llegan al parámetro adecuado lo mismo con zonas voy a irme a la diapositiva anterior veis que son que los que no llegan son los distritos del centro precisamente veis aquí y en esta otra diapositiva también prácticamente pero además más exagerado en cuanto a superficie de zonas verdes nosotros en Madrid a nivel global estamos alrededor de 20 metros cuadrados de zona verde para habitante sin embargo podéis observar que los distritos de la periferia están mejor dotados de zonas verdes y los del centro están infradotados aunque si haces el análisis por barrio que también lo hemos hecho es más complejo este mapa sale bastante más complejo ¿vale? más ejemplos de acciones pues establecer una proporcionada red de áreas caninas acorde con los parámetros de proximidad de los ciudadanos estoy poniendo acciones salteadas ¿eh? porque hay muchas o sea ya os digo son 196 acciones pero había algunas que bueno pues resulta curioso que en Madrid hay muchísimos perros sabéis que hay ahora mismo no me acuerdo del dato de perros pero es verdad que hay una demanda enorme de zonas caninas o de espacios donde poder pasear a los perros y entonces el objetivo es dotar al 100% de la población de una área canina a menos de un kilómetro andando de la distancia de su vivienda se ha hecho también mediante buffer y bueno se identifican los distritos en los que la dotación de áreas caninas es adecuada y la que es inadecuada ¿vale? y ahora yo me veo ya me paro un poquito aquí y Nuria para poder dar paso a Luis sí ah pues pues venga voy a ir tranquila no no termina termina tranquila si quieres con lo que consideres y pasamos y damos paso a Luis aquí os pongo una serie de acciones o sea el grado de ejecución de las acciones que están implementadas o en clase de implementación del plan estratégico entonces pues bueno hay la elaboración de un catálogo que ya se ha hecho está publicado en la web la puesta en marcha del servicio que le llamamos server que es el el servicio de actuaciones no programadas de actuación inmediata sobre todo en arbolado aunque también en otras cosas se ha hecho la localización de áreas y posiciones arboladas en los distritos bueno en determinados se han terminado de todas las razones y el chamberí y continuamos haciendo la organización de áreas posiciones arboladas para incorporar mayor cantidad de arbolado en los distritos en los que de los estudios de necesidades resultan que son necesitarios bueno la incorporación al mantenimiento municipal de todas las zonas interbloques que conoceréis en Madrid que tiene su problemática se han hecho multitud de proyectos de implantación de nuevas zonas verdes para alcanzar los valores adecuados de superficie de zonas verdes en cada distrito se ha hecho el análisis de posibles ubicaciones de áreas caninas en todo Madrid se están redactando los planes directores individualizados para cada uno de los parques históricos y parques de ciudad y parques forestales los parques de envergadura ya se han hecho ya se han determinado algunos y ahora se están redactando otros 15 más todo esto son acciones que venían que provenían digamos de los que estaban propuestos en el plan estratégico y provenían de los retos que os he contado al principio bueno la creación de un observatorio ciudadano de mariposas urbanas la colección permanente de colectores en la casa de campo era de las medidas del reto 3 de biodiversidad el desarrollo de un proyecto piloto para creación de micro reservas de fauna dentro de los espacios verdes municipales que se ha hecho en la emperación de maría de la austria pero ya se están haciendo se están reproduciendo en otros parques bueno incluir formación sobre biodiversidad en los programas de la escuela de formación municipal y bueno también están que próximamente se van a poner en marcha por ejemplo la elaboración de un plan director de biodiversidad para la ciudad de Madrid expresamente de biodiversidad también estamos licitando la implementación del plan de control de especies invasoras la elaboración de un pliego de condiciones técnicas de conservación que finalizan el año que viene entre el año que viene y el siguiente termina los pliegos actuales que ya se ha adaptado a las tipologías de espacios verdes y a las directrices del plan estratégico y a la naturalización y a todos los criterios y las premisas que se dicen en el plan estratégico bueno otra serie de cosas la revisión de la ordenanza de protección del medio ambiente urbano que es muy importante y no cuento más vale luego pues muchas gracias venga muy bien luego si quieres a lo mejor hay alguna pregunta algún comentario alusivo precisamente a esto Nuria vale muchas gracias Nuria y Luis Luis Tejero ¿qué tal Jorge? la palabra bien ¿me oís bien? porque estoy así con unas condiciones un poco precarias ¿me oís no? se oye bien Luis se oye bien se oye bien nada voy a ser muy breve muy breve voy a ir al grano porque bueno creo que son poco el tiempo que nos queda lo primero agradeceros de verdad este trabajo a mí me parece estupendo y además lo acogemos con alegría y con felicidad porque me parece que es el resultado de un proceso lógico y natural que está habiendo en la ciudad de Madrid y que llevan ya unos años y esperemos que continúe que en realidad nosotros lo vemos como vamos que tiene un objetivo común para todos los que estamos aquí yo creo que coincida además con Nuria y con Mónica que es naturalizar la ciudad a mí me cuesta un poquito más hablar de infraestructura verde me gusta más hablar de naturación urbana de la necesidad de naturalizar las ciudades incluyendo porque creo que es un concepto que incluye la infraestructura verde pero que amplía a lo mejor a cuestiones más de abordar la ciudad desde un punto de vista ecosistémico es decir entendiéndola como funcionan esos ecosistemas naturales cerrando ciclos siendo eficientes en energía bueno para no enrollarme la verdad es que nos viene muy interesante o sea muy bien este tipo de trabajos porque yo creo que existe un conocimiento intuitivo de lo que representa la naturaleza en la ciudad pero aún nos faltan muchas evidencias y yo creo que y más por situaciones como la que estamos viviendo del COVID y eso creo que el papel de la naturaleza en la ciudad cada vez va a ser más relevante pero que debemos dar un paso un paso más allá de lo que hasta ahora hemos de cómo hemos comprendido la naturaleza dentro de las ciudades ya ha habido avances hace mucho tiempo como en esa intención de meter la naturaleza con esos principios higienistas pero yo creo que al menos desde nuestro punto de vista que bueno no lo he dicho yo estoy en el departamento del cambio climático y nos acercamos a todo este ámbito cuando descubrimos que la naturaleza es las herramientas o el instrumento más eficiente y más eficaz para afrontar los impactos del cambio climático en la ciudad pero a la vez que utilizamos esta herramienta rápidamente nos damos cuenta del potencial que tiene la infraestructura verde y en general la naturaleza en la ciudad y los retos que implica yo creo que como digo ligándolo un poco al trabajo que habéis hecho es necesario todos esos trabajos de evolución porque es necesario ese nuevo papel aprender conocer mejor la naturaleza cómo puede integrarse la ciudad cómo puede relacionarse con esos sistemas urbanos que ya están que están presentes y que son habituales y cómo podemos hacerla más funcional más efectiva sin perder todos los valores y todos los beneficios que ya se suponen y que tradicionalmente lo reconocemos pero ahora por ejemplo que se está hablando de la ciudad de los 15 minutos o estamos teniendo presente cuestiones de movilidad creo que en la naturaleza en esos espacios o en esos escenarios futuros o en esas interpretaciones de ciudades futuras debe jugar y va a jugar un papel fundamental estamos hablando de escala estamos hablando de relacionar de cómo transformar la movilidad de una ciudad y cómo la infraestructura de la verde nos puede ayudar puede ser un elemento más en esa transformación bueno y en esa intención de integrar la naturaleza con todos sus beneficios o sus múltiples factores cómo integrar la naturaleza es importante este tipo de trabajos que nos den evidencias que nos ayuden a afinar la implantación de la naturaleza en la ciudad y utilizarla de la mejor manera muchas veces la cantidad no es siempre sinónimo de calidad obviamente y además la funcionalidad no se expresa correctamente se podrían poner algunos casos de zonas verdes que son extensas y que sin embargo tienen una funcionalidad muy pobre para no alargarme simplemente dejar ese mensaje de la necesidad de estos trabajos de evaluación nosotros me alegra mucho y además lo vamos a contextualizar en un trabajo en el cual también están colaborando muy estrechamente Nuria y Mónica que es la creación de un itinerario habitable un corredor verde en el distrito de Sera justamente en una zona vulnerable de Madrid y que queremos también en el cual bueno se va a hacer una intervención en el espacio público guiada por las soluciones basadas en la naturaleza y en la cual también vamos a poder estamos ahora trabajando en una estrategia de evaluación para digamos bajando de escala hacer también un monitorizar y saber un poco cómo toda esta infraestructura verde va a ser capaz o cómo interfiere en esos múltiples aspectos urbanos desde la movilidad a la regeneración económica a la a la cohesión social al impulso o a la gestión del agua de escorrentía o la energía incluso de un barrio entonces bueno no me largo más perdona que no haya traído presentación pero bueno no he tenido ocasión de hacerla os dejo aquí para dar pie a más comentarios y si luego hubiera debate fenomenal muchas gracias muchas gracias Luis perfecto muchas gracias Luis por tu intervención y pasamos pasamos a a Mónica Mónica de Blas buenas hola hola yo tampoco que os he preparado presentación bueno en primer lugar daros las gracias a transitando porque una de las grandes deudas del urbanismo es la evaluación de todos los programas que se llevan a cabo que no se realicen desde desde el pensamiento de los ilustrados para después realmente llegar a corregir cuáles son las acciones que están fallando el por qué hacer las cosas el dónde y el cómo siempre han sido fundamentales pero normalmente no se evalúan transitando ahora hacia el ejercicio desde las variables de la gobernanza de los parámetros que no solamente son los biofísicos fundamental sobre todo para las instituciones y para la coordinación de las instituciones yo estoy en urbanismo y en los años pasados y espero que en los futuros una de nuestras asignaturas también pendientes es la de la coordinación interadministrativa o sea entender que los programas tienen unos objetivos comunes que tienen que ser alimentados desde áreas bien diferentes nosotros hemos estado insistiendo y trabajando sobre ámbitos vulnerables desde el Madrid recupera el Madrid regenera de todos estos años pasados se ponía al foco especialmente en los distritos con mayor vulnerabilidad no solamente de población sino también en la constructiva entonces con excepción de los distritos como Tetuán son los de la periferia aquellos que se vio que estaban como más desprotegidos en lo que respecta al espacio público no solamente entendido como un elemento complementario de bienestar sino en muchos casos como un elemento realmente refugio de la propia vida cotidiana es el espacio público el que recoge unas necesidades que no se pueden llegar a cubrir dentro del propio espacio doméstico de ahí la importancia de la naturalización en la ciudad no es tan importante el determinar dónde sino evaluar también qué es lo que pasa cuando esas políticas se llevan a cabo y vamos a ver qué produce de ahí el interés en ver cuál es el resultado que nos ofrece transitando o sea cómo tanto a dos escalas ¿no? el espacio de proximidad y los espacios más metropolitanos cómo se reciben esas propuestas de intervenciones municipales bueno os diría que por lo que nos habéis ido enseñando ¿no? en lo que respecta a resiliencia por ejemplo todo lo que tiene que ver con los itinerarios habitables que intentan conectar grandes piezas de la ciudad pues el río al parque de Prado Longo en donde los espacios de proximidad que van uniendo los espacios que más se utilizan de servicios públicos cambian su aspecto a través de la naturalización y hay que ver cómo se reciben y cómo intervienen en la vida en la vida diaria ¿no? de esa población nosotros en el plan en el Madrid Recupera teníamos utilizábamos herramientas también para valorar cómo eran herramientas que medían el cambio climático intentar mitigar la isla de calor trabajar con el plan de calidad del aire con los determinantes en salud urbana en salud comunitaria en esos ámbitos de vulnerabilidad urbana la intervención del Madrid Recupera se intentaba hacer sobre elementos soporte quiere decir las actuaciones no eran tanto dirigidas a pequeños detalles en los espacios públicos como la idea de generar un soporte que permitiera después a los usuarios usarlo de la manera que pareciera oportuno pero siempre a partir de la regeneración que permitía la intervención con elementos de naturaleza entonces pues ahí el que transitando nos venga a contar que generarios habitables o que programa de intervención en colegios públicos en donde se cambia el aspecto tan importante de todos esos espacios próximos que se usan durante tantos años por parte de los pequeños cambiar los patios integrando la naturaleza en esos lugares domésticos tan importantes y tan largos en la vida de los vecinos especialmente en los más pequeños pues es importantísimo que se valore y hay que ver por quién se valora transitando lo que nos ofrece son metodologías que se podrían integrar de una manera mecánica para la valoración de proyectos que tienen también que ver con la gobernanza pero que escuchando y ajustando los bien nos podrían orientar sobre las medidas correctoras en todas esas intervenciones entonces bueno a ver qué es lo que nos sale ahora de las conclusiones para nosotras como trabajadoras públicas desde luego a mí me parece más que importante el tener esa visión esa evaluación de qué suponen esas medidas no solamente cómo quedan sobre el espacio físico sino cómo intervienen como determinantes claramente de salud y de bienestar y con vistas a futuro sobre lo que estáis planteando bueno a mí bueno me plantean me plantean cosas interesantes como habéis dicho que ya me meto directamente en lo que puede ser también el coloquio ¿no? en qué medida eh los sistemas verdes o sea los servicios que los ecosistemas verdes proporcionan a la ciudadanía son exponenciales con el tamaño de los árboles por ejemplo tenemos un gran proyecto en marcha ¿no? que es el de barrios productores y el del bosque metropolitano en donde los propios proyectos van a plantear un sistema de crecimiento a los árboles que se van a plantar bueno pues van a ser pequeñitos y tal habría que ver eh o sea hasta el propio tamaño de los árboles que se se colocan al principio va a tener mucho que ver con los objetivos que se pretenden a cuatro a ocho a doce años o sea yo creo que hay sobre estas reflexiones que vosotros nos habéis ido dando que entiendo que son pequeñísimas y que cuando vamos que son poquitas pero que cuando nos paséis el resultado final nos va a alimentar mucho más de lo que creéis vosotros transitando o sea que para nosotros puede ser una herramienta más que útil para los proyectos futuros eh bueno y ahí lo dejo pero me parece que entramos en una en una buena dinámica de trabajo ahí lo dejo muy bien pues muchísimas gracias Mónica ojalá ojalá se cumpla lo que acabas de decir pues tenemos que trabajarlo hay que trabajarlo exacto hay que confluir ahí sí 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 bueno pues voy a dar paso a David para que habrá coloquio o lo poquito que pueda quedar del coloquio la verdad es que han sido súper interesantes las tres últimas intervenciones de Mónica Luis y Nuria nos da mucha pena el que al final no tengamos tanto tiempo porque efectivamente ahora pues entraríamos a hablar mucho de bueno de nuestra presentación un poco humilde del proyecto pero sobre todo también de la que vosotros habéis plasmado y también el propio concejal ya anunciaba en la presentación y es que efectivamente la infraestructura verde está en el debate está ahí esta es una realidad que se está construyendo y que precisamente yo creo que gracias a nuestro trabajo y al que hacéis pues podemos entrar en esa evaluación como una herramienta para mejorarla y para hacerla y ahí es donde entra un poco nuestra aportación ya digo desde el humilde papel de una entidad con un proyecto subvencionado y que os ofrecemos efectivamente pues al 100% hay varias preguntas hay varios comentarios es una pena porque ya llevamos 15 minutos de retraso y hay que intentar ser más o menos exigente con los con los tiempos pero bueno sí que podríamos comentar alguna de ellas pues bueno quizá por empezar así por el principio María Biota nos habla un poco del índice de resiliencia de cómo se ha calculado si hemos tomado en cuenta el análisis de componentes principales no ha sido tan complejo ¿verdad? Amaya no hemos utilizado componentes principales pero sí que hemos utilizado para la selección de los indicadores en la consulta de expertos unas valoraciones y nos han dado unas ponderaciones que es la que luego hemos agregado para ese cálculo de los de los de los indicadores que hemos hecho pues entre tres participantes del equipo ¿verdad María? Eso es hemos partido de una matriz de búsqueda de indicadores intentando encontrar indicadores para todos los factores y para todas las dimensiones del tejido urbano ese fue el punto de partida y luego ya la metodología ha sido la consulta a personas expertas mediante el método DELFI que es un proceso iterativo que busca el consenso ha tenido dos fases por los tiempos de la investigación y en ese proceso se han validado los indicadores por un lado con un grado de consenso suficiente por parte de las personas expertas por otro lado se ha ponderado asignado pesos a la relevancia de cada uno de los factores en la resiliencia socioecológica y a a qué dimensiones del tejido urbano afectan más las políticas y luego ya cuando los expertos las han agregado también se han aplicado coeficientes de ponderación a cada uno de los indicadores dentro de dentro de de cada factor entonces todo eso pues es lo que es lo que ha configurado el índice y la metodología de comentas pues no ha sido utilizada esto es lo que hemos hecho y al hilo un poco de lo que ya planteaba también Mónica esa evaluación que nosotros hemos hecho de un modo particular aunque en triple revisión ciega por los tres miembros del equipo intentando consensuar pues lo suyo sería ahora extenderla para que le hicieran otros participantes en el diseño de las políticas sean los responsables políticos los responsables técnicos o incluso también los propios beneficiarios a los que hemos consultado sobre los servicios de recreo pero también podríamos consultar sobre esos factores que determinan esas políticas y eso es lo que enriquecería aún más el resultado un poco y el diseño de esas políticas y luego con el comentario que hace Rafael no podemos predecir el futuro sobre lo que va a pasar o no con las compuertas del río pero efectivamente podemos poner a disposición este tipo de herramientas de evaluación si se hacen de una forma cooperativa participativa para mostrar los beneficios que estas intervenciones están teniendo y esto pues evidentemente puede ayudar a que se mantengan en el tiempo e incluso se potencien Alberto nos hace relación vuelvo otra vez a ti Amaya a la importancia de los servicios de abastecimiento en una ciudad suena un poco extraño sobre todo si pensamos en alimentación quizás sí para energía pero en productos así un poco alimenticios es un poco difícil ¿verdad? Bueno a ver hay muchos estudios sobre el papel real de las redes de huertos urbanos en el abastecimiento de alimentación desgraciadamente en esta crisis se han donado alimentos pues para la alimentación no solo para las redes digamos de apoyo mutuo que suponen el trabajo comunitario en los huertos entonces bueno puede tener un papel yo hasta cierto grado y como comentas la producción de energía la recuperación de usos agropecuarios y el potencial que eso tiene en la producción de energía renovable en esas zonas áreas verdes periurbanas pues es una asignatura pendiente y una potencialidad Total pues bueno ahí estamos ¿no? Después y así entro un poco doy paso a Marta Hernández a otra compañera nos hablan sobre términos que ya no resonaban en el proyecto ¿verdad? sobre la gentrificación creciente que pueden tener este tipo de medidas de renaturalización o naturación como decía Luis Sí lo que comentaba Carmen ¿no? que algunos resultados sorprendían porque parecía que la población más beneficiada era aquella con menor renta ¿no? y con menos número de niños pues a ver aquí comentar que lo primero que habría que hacer o sea esto ha sido como un primer acercamiento dentro de los límites del proyecto ¿no? de ver quiénes eran los beneficiarios potenciales pero efectivamente ha sido una pequeña pincelada lo primero que habría que hacer sería caracterizar realmente en profundidad qué tipo de barrio de qué tipo de barrio estamos hablando ¿no? esto es un barrio o sea son barrios en concreto por eso de la zona sur o de la periferia sur de Madrid son varios barrios populares entonces habría que ver qué tipo de características tienen ¿no? sobre todo otro estudio que habría que hacer es analizar los cambios cómo han ido cómo han evolucionado esas características sociodemográficas a lo largo del tiempo ¿no? e incluso cuando se habla de gentrificación verde ¿no? es decir estos procesos de gentrificación que tienen su origen en intervenciones de mejor ambiental ¿no? suben los precios de los de los alquileres y de las viviendas vamos de venta y entonces puede haber expulsión de aquellos residentes locales históricos que no pueden afrontar esos nuevos precios ¿no? esto es lo que se conoce como gentrificación verde entonces en esos estudios lo que se hace es ver cómo ha evolucionado en los últimos años para determinar si el elemento natural es el que ha podido ocasionar ese desplazamiento ¿no? y por último ligando también con lo que comentaba Jorge que una cosa es lo que podamos ver a nivel de censos o de características sociodemográficas registradas que nos pueden dar esa imagen de beneficiarios potenciales y otra es quién realmente usa ese espacio ¿no? porque el mero hecho de estar cerca no es una variable exclusiva para beneficiarte o para disfrutar de ese espacio ¿no? tiene que ver con la percepción tiene que ver con que te sientas bienvenido o bienvenida a utilizar ese espacio tiene que ver con que haya dotación que cumpla las necesidades que tú tienes o que tenemos todas ¿no? entonces hay como muchas variables que están influenciando y de hecho una de las cosas que vimos en las encuestas a pie de río ¿no? que era todo el trabajo que presentaba Jorge es que precisamente en nuestra muestra de 400 personas había una menor presencia de personas extranjeras ¿no? entonces bueno pues por un lado nos daban que demográficamente había más pero luego a pie de río encontrábamos que hay menos ¿no? es decir hay que seguir profundizando en esos análisis bien bien sí Adolfo nos menciona un poco la pandemia y las reflexiones que sobre el espacio público tienen que hacerse ¿no? hablaba de un plan lo ha hecho mientras hablaba Nuria no sé si te referías exactamente al plan de infraestructura y biodiversidad pero sí que es cierto que ya el propio Luis lo ha comentado ¿no? que efectivamente la pandemia y la situación que hemos vivido pues nos ha supuesto un revulsivo y probablemente pues en ese estudio que hemos hecho del servicio de recreación pues hubiesen variado pues un poco los resultados ¿no? al hilo de por ejemplo lo que presenta Beatriz Sánchez deseo que un saludo vea que efectivamente ha habido un interés de la ciudadanía ¿no? y ellos han constatado pues por esa conservación de la biodiversidad urbana y por ese beneficio que supone ¿no? el tener ¿no? zonas naturalizadas en nuestros entornos bueno ya vamos con más de 20 minutos de retraso siguen existiendo preguntas algunos comentarios ya de los que estamos comentando pero si os parece podemos seguirlo si queréis ya por las redes por nuestro correo porque pues bueno ya tendremos tenemos que poner fin no sé si Jorge Amaya Marta poneros la cámara para recordar así un poco las voces que hemos estado hablando de transitando a los que han estado por detrás Marta Juan Carlos Cristina Ana Paula que antes se me olvidó Ayar Paloma John pues muchas gracias gracias a todos los asistentes como os digo se va a quedar este webinar grabado y será un gusto poder compartir con vosotros pues los resultados finales del proyecto y esperemos que haya pues muchos más proyectos que compartir muchas gracias pues muchas gracias muchas gracias también eso comentar que les emplazamos a las redes ¿no? si alguien tiene dudas o preguntas como para continuar por ahí o que nos escriban hay comentarios que se han quedado pendientes ahí perfecto pues nada tenéis nuestra página web transitando.org nuestro correo transitando arroba transitando.org para poneros en contacto con nosotros y esperemos que podamos tener ocasión de presentaros más proyectos más resultados pues nada salimos por tanto ya de de la sesión muchas gracias a todos gracias 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 Luis Mónica y Nuria Nuria Mónica chao hasta luego adiós Santiago creo que se fue ya chao hasta luego